Buenas, buenas, buenas. Buenas tardes. Toda la parte sur de Estados Unidos están confirmando que el lado sur de Estados Unidos, desde AT&T hasta T-Mobile y Verizon, todo el mundo no tenía servicio. Correcto. Bueno, pero no, no, es un cyber attack. Sí, bueno, claro, está confirmando que... No, 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 ya está confirmado que es un cyber attack. De los chinos. Lo que no se sabe, exactamente. Lo que no han confirmado las autoridades a nivel ya completo, como un informe real, si fue China, si fue Rusia, quién fue el que llevó adelante el cyber attack. No sabemos a quién le vamos a echar la culpa. Exacto. Todavía no lo sabemos. Yo te voy a decir una cosa. Yo me sentía hoy sin, no sé, sin manos. Sin teléfono celular nadie puede operar. Absolutamente. Aunque estaba en la oficina y estábamos aquí, estábamos en varios programas y tenemos el Wi-Fi, lo único que servía era el WhatsApp. El WhatsApp. Entonces, gracias al cyber. Y si te imaginas si un día hacen cero cyber para toda la plataforma. Sí. El mundo se acaba. Bueno, evidentemente hicieron solo el sur de Estados Unidos porque o no lograron hacerlo completo o era un preaviso. No, no, lo habían anunciado hace tres meses. Ajá. Alguien dijo, y eso lo dijo el FBI, las autoridades americanas, estamos a punto de recibir un ataque cibernético. Nadie le paró, nadie dijo nada. Y para mí esto es un tema que viene porque mañana son las elecciones primarias del Partido Republicano y ya se están preparando cómo van a ser los ataques que vienen a las elecciones presidenciales. ¿Qué tal? Excelente. Bueno, excelente. La realidad. Así es, así es. Bueno, otro... Y por otro lado, sigan mirando sus celulares, que no se les vaya la línea, porque tenemos todo que está pendiente de que el juez en gorrón, el famoso juez que sonríe delante de las cámaras, el tipo se está divirtiendo de una manera... El que se parece al de Back to the Future. Exactamente. El tipo se parece igualito al de Back to the Future. Sí, lo que pasa es que el otro era simpático, el doctor, y este es un poquito antipático. Pero bueno, el que posa ante las cámaras y está feliz, este señor Trump, los abogados, le pidieron por favor en corte nuevamente si podía extender el tiempo del pago de 355 millones de dólares. La respuesta fue no. ¿Ahora o le vamos a quitar los assets, su propiedad? Yo lo que quiero decirle una cosa. Yo cuando esto se resuelva porque tiene que haber una corte de apelación, esto es ridículo lo que se hizo. No es ridículo porque no da risa. Eso da terror. Ya la gente en Nueva York está diciendo, los developers, los lenders, eso es ridículo. Digo yo, mira, yo no me atrevo a pedir nada. Y les quiero decir otra cosa. ¿Quién en este momento tiene 355 millones de dólares cash? Estoy seguro, ni Elon Musk tiene 355 millones de dólares cash. Están empeñados.com. Y se lo están haciendo ahora a propósito. De repente Maduro sí tiene 355 millones de dólares cash. Maduro, bueno, que se los pidan a Maduro y a todo su conjunto. Pero Trump en este momento, bueno, imagínense lo que hay que hacer. La idea es hacerle daño a Trump. Lo que la gente no se da cuenta, los tontos útiles que están aplaudiendo, qué bueno que le hicieron esto a Trump, se da cuenta que a la larga Nueva York va a pagar un precio carísimo. Bueno, en cualquier momento se iría, ¿cómo se llama? La bolsa de valores se muda de Nueva York. Bueno, no creo porque la estructura es lo que ellos tienen, pero lo que sí pasa es que a nivel remoto se le van los bates fuertes. Y la gente digo, yo con Nueva York no quiero nada. Esto es un peligro. O sea, ¿quién va a pedir prestado y mañana le caigo mal a esta gente? Me meten en una corte y me quitan hasta la forma de caminar porque nos da la gana. Eso no puede ser. Y entonces imagínate, el colmo, la gobernadora, juchi, 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 se llama ella, ella, dijo, no, 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 por favor, claro, entendiendo de que fuga masiva, ¿no? Plata que se va de Nueva York como diciendo, no, 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 olvídate. Ella dijo, no, 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 esto fue una cosa con Trump. Ustedes tranquilos, esto no. Ah, entonces acaba de aclarar. Acaba de aclarar que es algo personal. Y la Leticia James también dijo que es la fiscal. Le digo, no, no, pagas ahora y nada de dame un ratico, un segundito, ¿ok? Yo lo que sí sé es que Elon Musk aterrizó en Palm Beach. Lo dije el programa pasado, ¿ok? Yo sí sé que el Speaker of the House se fue a Palm Beach a hablar allá en Mar-a-Lago. Yo sí sé que hay un GoFunding que ahora están tratando de levantar plata porque si te echas un cálculo, perdóname, son 355 millones de dólares, ¿verdad? Más las multas, más todo. Ponte tú redondeas, 400 millones de dólares, ¿ok? Espérate, espérate. Ahora, escucha esto. Son 330 millones de habitantes. ¿Cuántos son la gente que vota? 150 millones de personas. ¿Cuántos son los que tiene Trump? Seguro, seguro, seguro. Y cada día más seguro. 85 millones. 81, 85. ¿Ok? Divide, divide esos 400 millones que te dije yo. Dividido 85 millones, ¿ok? Y el cálculo te da, creo, no me equivoco, ahora el celular no sé si me funciona o no. Pero si haces ese cálculo, te sale a 4 dólares 50 por votante. ¿Quién no le da 10 dólares? A nuestro presidente, por favor. ¿Ah? Si eres republicano de verdad. ¿Ok? Con 10 dólares vamos a, ¿a cuántos millones? Al doble. Claro, fácil. Ok, por eso. Entonces, señores, échense un cálculo. Y lo que hay que hacer, porque están haciendo lo posible para evitar que este hombre marque taquilla. ¿Ok? De allí viene lo de lo que Nikki Haley, donde ven que no gana ni una. Donde dijo, yo gano aquí, yo gano allá, yo soy la ganadora. Yo le puedo ganar. Trump no va a ganar. Y Trump sigue ganando. Y ella no ganó ni una. El gobernador se la llevó, todo el mundo se la llevó, y en su casa la está redoblando. Para que usted vea lo que es un caballo de Troya, o alguien alimentado con dinero demócrata. Ahora, es preocupante lo que dijo la gobernadora, porque ya está diciendo que declaró en público que es una cosa personal. Es una cosa personal. Pero vamos a ver qué dice el Gocho, que lo tenemos en línea. Ah, ya está en línea el Gocho. Gocho, usted está ahí. Saludos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está don Alberto, don Juan Carlos y don Jorge? Buenas tardes, Gocho. Un placer estar con usted, Gocho. Igualmente. Bueno, yo creo que lo interesante es ver la violación o el intento de violación de la propiedad privada que se están planteando en esa corte de mamadera de gallo, que es el juez Fumaporro, es el señor Engorrón. Porque, casualmente, él, la fiscal y la gobernadora, yo creo que se pisaron, se pisaron el juez del pantalón, para no decir otra palabra. Porque eso de que la gobernadora dice, bueno, básicamente, si usted es prodemócrata y se porta bien, nosotros no nos metemos con usted. Pero si usted es trompo, se parece a Trump, vamos contra usted. Bueno, ¿y dónde está el debido proceso? ¿Dónde está el Estado de Derecho? Yo creo que están muy equivocados. Y sobre todo, lo que decía don Alberto Perochi en el programa pasado, quien paga la cuenta de los impuestos para la ciudad de Nueva York son los grandes inversionistas, que son los grandes pagadores, no son los chinchurrias. Pero además de eso, cuando vemos que el alcalde de Nueva York se está gastando más de 2.000 millones de dólares en el gran guiso que tienen con los hoteles, dándole posada a todo ese montón de inmigrantes ilegales. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que los hoteles están al 100% de la capacidad. O sea, están cobrando la tarifa full de todo el año, no importa el día. ¿Sabe que en Nueva York hay veces que el precio sube y otra vez se baja? No, aquí está todo el mundo cobrando por una chinchurria habitación más de 250 dólares. Y no importa si le hacen mantenimiento, no importa si la cama está buena o está mala, cobran completo y por supuesto que tiene que haber lo que llaman los americanos un kickback para el alcalde y su equipo. Porque usted no me va a decir que el tipo va a pagar 2.000 millones de dólares en habitaciones de los hoteles y los dueños de los hoteles no le van a pasar una uñita. ¿Sí? ¿Y de dónde diablo saca la bufanda de Fendi que cargaba en estos días? Sí, 800 dólares en la bufandita, 800. Entonces, en el fondo, la ciudad de Nueva York, como entidad política, lo que está haciendo es un gran negocio, un lavado de dinero. Lo que pasa es que ahora le están estallando un montón de granadas en la cara y los electores y los contribuyentes se le están arrechando. Y entonces, yo creo que ese alcalde resultó ser porque es Bill de Blasio, que ya era pésimo, que era terrible. Entonces todo el mundo le dio a este tipo, no, porque usted es un negrito simpático y además fue policía, no vale. Ese es una activista demócrata del mismo talante de Leticia James, que es la fiscal general del Estado, del mismo talante del juez Engorrón, del mismo talante del fiscal Alvin Bragg, que permite que uno malandro venezolano le coja un coñazo a los policías y lo deja libre sin sanción y sin, y sin, ¿cómo es que se llama? Y sin, y sin fianza. O sea, eso es una, eso es una mamadera de gallo. Bueno, Gocho, además, ojo, lo que está diciendo Gocho tiene tanta razón que el alcalde de Nueva York, el mayor de Nueva York, sacó una tarjeta de 10 mil dólares para cada inmigrante que salga con toda la documentación a demostrar que es inmigrante y le dan una tarjeta de 10 mil dólares. 10 mil dólares. Era mil, yo me quedé en mil. 10 mil dólares. Pero para Nueva York, tú puedes creer lo que está pasando, es decir, esa cuenta quien la paga, que es el taxpayer, ¿ok? Y es lo que está pasando ahorita en Nueva York, que es el, está cayendo, pero de manera vertiginosa, el Producto Interno Bruto de Nueva York, donde como lo dijiste tú la vez pasada y lo dice esta vez, la gente que está viendo las decisiones que está tomando el Partido Demócrata con respecto a la Ciudad de Nueva York, la gente dice esto es una locura. ¿Cómo le vas a una tarjeta a un extranjero que no tiene papeles? De 10 mil dólares para gastos. ¿Cómo se la vas a reponer? ¿De qué manera? Es una locura. Lo que hay que ver es que el que emite la tarjeta, seguro que le está pagando una comisión, de 300 dólares por tarjeta al equipo del alcalde. Seguro que sí. Créanle que aquí el que menos puja, sopla una solitaria como de 14 meses. Así es, así es. Pero más allá de eso, ¿qué es lo dañino o qué es lo pernicioso? Es invocar o convocar a una cantidad de sujetos que su sueño americano es que le regalen plata, no es trabajar. Entonces, mientras todos ustedes, cuando se fueron para los Estados Unidos, se fueron, fue a currar y a sudársela y a hacer dos o tres trabajos al día. Nadie nos regaló nada. Entonces, resulta que aquí tienes un poco de John Aker, Will Lacey, Yubirixaya y un poco de bicho, que resulta que le están pagando un hotel, le dan la comida completa y le dan una tarjeta de mil dólares y ahora el alcalde la subía a 10 mil. Y el celular, el celular, le dan celular, porque lo quieren tener como que al pelo. Pero, ¿por qué le quieren dar 10 mil? Bueno, muy sencillo, porque le entrega 10 mil y de una vez monta una solicitud de que 10 mil es muy poco y pide 10 mil más. Y en algún momento tienen que irse por las orillas la plata para pagar la campaña a los diputados, al Congreso, por el circuito de Nueva York, que vienen a ser electos en noviembre. O sea, ¿usted cree que los gastos de campaña van a salir de dónde? Claro. De todo. Oye, ¿qué pasa? A ver, tú eres un un Williman de la vida. Te dan una tarjeta de 10 mil y cuando tú la metes en el banco te aparece que el saldo por descuento de comisión bancaria lo que vas a tener son 9 mil 800. ¿Te vas a quejar? Si además te van a decir no te preocupes que cuando se acabe le damos 10 mil más. Claro. Entonces, entonces cuando usted acuérdese que los recortes son del sastre, dice el refrán. Mire, Gocho, aparte de eso, aparte del hotelito, la comida completa, tres comidas al día, aquellos que están en los shelters, en los refugios, porque no alcanzan los hoteles según el el señor pintado allá arriba, ok, dicen que, bueno, hubo un episodio que le entraron, pusieron, hicieron como un riot, ¿cómo se dice el riot? un levantamiento y llegó la policía y le cayeron a trancar. un motín, un motín, un motín, un motín, se amotinaron, se amotinaron en el centro. Como diría alguien, a carajazo limpio. Pero viste la escena donde huele a la silla y le pegan a una señora, a una policía y todo. A la policía. Pero ¿sabes cómo empezó? Porque había una persona que estaba dando vuelta en el compound y le habían dicho, disculpe, usted no está identificado donde está su pase, pues ahí no puede entrar y salir todo el mundo, porque usted entenderá que ahí puede haber comercio de armas, drogas, lo que sea, ¿no? Entonces, eso es para ellos. Si no entra cualquiera y viene a comer también, no importa, porque ahí está lleno, no hay para dónde sacar otro plato. Pero al final dijeron, señor, usted se tiene que ir. Y bueno, se amotinaron la gente. Dalo tranquilo, chico, pero ¿cuál es el abuso tuyo? Y se amotinaron casi todos venezolanos. ¡Qué raro! ¿Ok? Y eso da vergüenza. ¡Qué verdad! Eso da vergüenza. Pero, en otra nota, una mala y una buena. ¡Ay Dios! La buena noticia es que, gracias a Dios, con la mínima defensa que tenemos dentro del Congreso, la mínima mayoría de dos a cien, lograron votar que lo que están haciendo en Nueva York, de que iban a votar para las municipales los ilegales, los no documentados, es anticonstitucional. Así es. O sea que, Eso es buena noticia. Muy buena noticia. Esa es buena noticia. Bueno, pero es que, perdónenme, así como es buena, es ridícula. Porque ¿cómo podemos estar discutiendo algo que es obvio? ¿Cómo podemos llegar a un punto de intentarlo? Cuando hay una constitución, parece que está pintada en la pared, obviamente los demócratas no se siguen por ella. La otra, esa era buena noticia. La mala no, espérate. La mala noticia, por ejemplo, Gocho, para que usted entienda lo fácil que se la pone, uno de los ilegales era de Guatemala y lo agarraron porque mató a un policía. Ok, no en estos rayos ni nada, pero creo en otro estado. Bueno, resulta que lo van a soltar porque los abogados defensores dijeron que bueno, que el señor no tiene culpa, que ahora lo están culpando de algo, él no entiende de qué cosa lo están culpando porque él no habla inglés. O sea, el no hablar inglés es un disability, así mismo lo pusieron. Ok, entonces claro, este pobre señor es que esto es algo que, o sea, ustedes me entienden, esto estamos llegando a un colmo que yo creo y créanme, cuando yo veo estas cosas y veo estas declaraciones, a mí me da serias dudas que nosotros vamos a llegar a las elecciones de noviembre porque no puede ser, no puede ser, no puede ser. Bueno, hay varios ingredientes que no podemos llegar, por los dos ancianos, ok, uno está bien y el otro está de ir directo al home. Bueno, directo al home. Bueno, entonces aquí, entre los cyber attack, ok, entre los dos viejos, pues supuestamente. Hoy es el primer cyber attack, hoy es el primer cyber attack. Bueno, está bien, pero tú ya viste, entre que viene una pandemia, una es de sarampión y la otra no sé cuál se inventaron. Empezó el sarampón. Ok, ok, entonces ya están como que, ajá, aquí los esperamos. El post office debe estar así limándose las uñas como diciendo, aquí los esperamos en la bajadita, ok, y bueno, y aquí todavía, a esta altura y con estas discusiones y con Mallorca que le hicieron el impeachment, sigue la frontera abierta y este tipo tiene el guáramo, el Biden, de decir que no es culpa de él, que él la cerraría, pero que le den el poder de poderlo hacer cuando el presidente tiene todo el poder con un solo mandato de mandar a cerrar todo. ¿Por qué pasa eso, Perosh? ¿Cuál es tu análisis en base a ese punto tan álgido que estamos viendo que la frontera sigue abierta y el presidente no hace nada y ahí viene un cyber ataque? ¿Qué pasa ahí? Que es por conveniencia, esto simplemente no es por razones humanitarias, esto es meramente importando votos, esta gente va a intentar lo posible sabiendo que no tenemos esta gran mayoría en el Congreso. Tú me dijiste, Perosh, no da tiempo, mira, yo he visto, no debería, en condiciones normales, habría que discutir. Hoy se cerraron el registro para las elecciones del Partido Republicano aquí en la Ciudad de Oral, hoy se cerraron. El que no se registró no va a poder votar el 19 de marzo en las primarias de la Ciudad de Oral o del Estado de la Florida por el candidato de su preferencia que hasta ahora sabemos y ese es el tema del programa de hoy, las primarias y ¿qué dice Juan Carlos? ¡Ay, mañana! Esto está claro. Si no te registras para poder saber por quién vas a votar de las presidenciales, ¿cómo vas a llegar a decir lo demás? Con permiso del Gocho, para seguir que el Gocho continúe, pero déjeme decirle una cosa. No es solo la trampa de los pongo a votar o no los pongo a votar, le doy ID, los paso por la izquierda para que voten. La trampa o el fraude electoral, ellos, por una parte, no son solo los maquinitas que están en 18 estados, son el futuro COVID, la segura pandemia para ver si nos encierran otra vez y pueden hacerlo del correo. Son la lista de muertos que no la terminan de limpiar, no nos ponemos de acuerdo, son los hackeos y estos muertos que siempre salen de los cementerios demócratas. Parece que los republicanos o no se mueren o no regresan del más allá a votar, solo los demócratas. Ok, si ustedes suman todo eso y la alternativa de quizás cambiar a este señor Biden, que no es una trampa, simplemente van a dar como alternativa, meter a la Michelle Obama, que es muy preocupante, por eso sí podría dar la pelea, son varios puntos donde uno dice, bueno, pero ¿cómo funciona esto? Son diferentes frentes, más la prensa que está vendida, más el ataque a Trump y el desacreditar a cuando candidato de república que no haya para que puedan ellos quedarse en el poder. Eso es por un lado, pero también porque están haciendo entrar a esta gente, porque ustedes saben que cada 750 mil habitantes en un estado, ok, esto representa un asiento más y entonces cuando dice de noche están llenando los vuelos para que la gente no se dé cuenta de noche en los aeropuertos, salen los autobuses llenos de gente para los diferentes estados, no los queremos, pero ¿por qué? ¿por qué los están mandando donde los necesitan? Claro, porque no pierdan los ancianos. Y aparte el presupuesto, más gente hay, más plata hay a asignar y van estados que están quebrados, entonces van a pedir más plata, la tarjeta de 10 mil, estoy aquí y todo lo demás, ok, esto se podría ver en Venezuela, pero no aquí, ustedes me están entendiendo, o sea, la lista de chinos que votaban por Maduro, bueno, aquí están haciendo lo mismo, después me dicen que la agenda no es igual, venimos del futuro, esto ya lo vimos. Diste en el blanco, ¿estás viendo? Ahí está, Venga, Gocho, Gocho, venga. Bueno, insisto, es que el fraude que se cometió en el 2020 es una, un ejercicio a réplica de lo que fue el fraude a la venezolana desde que se montó el sistema de votación electrónico, lo que pasa es que, claro, la escala para 360 millones de habitantes, pues, hay otras aristas, además de que en Estados Unidos hay un conteo manual de las papeletas, entonces, ¿dónde está la trampa importante? que es la que la gente se le olvida, la trampa está en que en el voto de correo, a diferencia de Florida, hay unos estados que permiten que tú puedas seguir llevando papeletas hasta casi una semana después de la elección. hasta que ganen ellos, hasta que ganen ellos, Entonces, ¿qué es lo que hacen estos angelitos de Dios? Los tipos agarran, sacan la votación del día, ¿ok? y dicen, por ejemplo, nos están ganando 100 votos y nosotros tenemos 70, entonces, ¿qué hacen los tipos? En la transmisión trampean el resultado y ponen de resultado 100 contra 115, pero te están faltando 45, entonces, ese es el trabajo de traer las papeletas de correo, porque tienes una semana para completar la papeleta, y en ese momento se perfecciona el contrato, así es que lo han hecho, ¿ok? Lo que pasa era que antiguamente robaban hasta descarados, pero al haberse guisado al catide, donde se trampearon más de 25 millones de votos, porque este viejo ridículo no llegó a 70, este viejo Balurdo no llegó a 65 millones de votos, y de ahí subieron 80 y pico, pues evidentemente que tuvieron que producir 20 millones de papeletas que no existían, por eso es que fue tan descarado lo que se hizo, pero la gran trampa es cuando se detiene la totalización, la transmisión, casualmente, oh sorpresa, se detiene en Arizona, en Pensilvania, en Georgia, en Michigan, y cuando vuelve a arrancar el sistema se da el salto del cambio del resultado, y lo demás era completarlo en el voto por correo para poder completar la papeleta, esa trampa que fue lo que se hizo, es lo cual debe estar trabajando el equipo del Catire para que no lo guisen, porque yo creo que el tipo del bobo lo dejó bien lejos en Brooklyn hace mucho tiempo, y ahora debe andar con unas espuelas amoladas, lo que pasa, lo que pasa es que el problema que tiene es que dentro de su propio partido hay un poco de bandidos que se han beneficiado de la trampa de las maquinitas y que le están jugando para atrás, entonces, ahora, lo que sí es interesante, y yo creo que para tocar otro tema que me parece pertinente el día de hoy, es que está comenzando el CPAC, que es la reunión de conservadores, a la cual invitaron al presidente Milley, y además invitaron al señor Santiago Abascal, que además el Catire va a hablar allí, o sea, ahí viene la batería de los pesos pesados para ese juego, y eso va a ser bien interesante lo que se viene, sobre todo porque hay que ver cuál va a ser el discurso y la posición de política exterior que va a plantear el Catire con sus alianzas con los europeos y con sus amigos del sur, porque eso es lo que se ve el día de hoy. Ya Milley se reunió, no sé si vio la escena de Milley que se reunió con Senador Rubio y le firmó la taza de café y todo, pero impresionante, Senador Rubio todo chaquete y corbata, y Milley lo viene y lo recibe en chaquete y cuero todo despeinado y le digo, y le digo, usted se está volviendo viral y le dijo, ¿qué tal? pero en sentido positivo le dijo al Senador Rubio. Aparte de ser viral, Gocho, usted está sufriendo, me están diciendo mucha gente en el live nuestro que finalmente se han podido conectar porque llevan días sin electricidad en Venezuela. ¿Cómo hace Gocho? Así mismo, ¿cómo hace? Increíble. ¿Eso será un cyber attack? ¿Será un cyber attack en Venezuela? Eso es todo lo digo. Gocho, se nos fueron los celulares esta mañana. Lo que pasa es que hay veces en que yo, por ejemplo, ahorita estoy en Cúcuta porque vine a comprar medicina y entonces, bueno, logré, aquí no falla la luz y lo que hice fue hacer una crampa macabra con un wifi de un local que me prestaron para conectarme. Entonces, a veces no le toca inventársela. Y el local anda en planta eléctrica. ¿Qué pasa en Cúcuta? Ah, no, no, perdón, perdón. En Cúcuta no falla. Ahí no falla, sí. Entonces, esa es la razón. Pero hay veces que le toca a uno hacer piruetas para poderse conectar. Claro. Pero la tragedia, porque, ¿qué pasa? Antes en Venezuela el problema eran los apagones de luz. Ahora no. Ahora los problemas son los alumbrones. no hay apagones sino alumbrones. ¿Cómo así? Es lo que sucede aquí. Porque es impresionante la falla en el servicio eléctrico. Eso es algo increíble saberlo. Es realmente patético. Increíble saberle un país que le vendía electricidad a Brasil. No tiene nombre. Han acabado con la quinta y con los malos. Tenían de todos. Epa, le vendíamos electricidad a Brasil y le vendíamos electricidad a Colombia. Claro. Esto es peor. Increíble. Pero bueno, para seguir en el punto, mire, yo creo que es importante hoy se celebran o se celebran o no, hoy se cumplen dos años de la invasión de los rusos a Ucrania. de la masacre por parte de este malandro Vladimir contra una república independiente a la cual le han matado más de 350 mil personas. Eso es detestable y eso tiene que ser repudiado por el planeta entero. Y yo creo que esa era una de las noticias de hoy. Pero también lo otro que es interesante es ver la naturaleza criminal de estos regímenes de basuras en el caso de los rusos, los castristas cubanos y los arnosos chavistas venezolanos porque las prácticas son similares. Fíjense que Putin mata Navalny y después manda a meter presa a una bailarina clásica chukichuki una muchacha que era rusoamericana y la metieron presa porque le dio la gana y ahora le van a presentar cargo de lo que usted quiera para tener una ficha de negociación pero fíjese que casualmente eso pasa allá y en Venezuela agarran y buscan un señor que se llama Ángelo Heredia lo cogen a coñazo lo pone a dar una declaración y después mandan un equipo de comando copiándose la operación de Adolf Eichmann del Mossad y en Chile secuestran a un oficial del ejército los tipos se disfrazan de oficiales de la migración chilena y se lo llevan a coñazo limpio en interiores y al momento de hoy el tipo está desaparecido o sea los chavistas violaron la soberanía de Chile la ley de armas hicieron de todo y para terminar y el gobierno de este pendejo de Boris le pasaron el machete por la nariz exacto no ha dicho nada perdóneme pero donde yo sabía o sea ellos invadieron el espacio aéreo de Chile Chile se declaró que fue un secuestro ok o sea eso quiere decir que ellos no se dieron cuenta que esta gente entró agarró al tipo y salieron ok entonces eso es un secuestro de personas no una persona que le habían dado el asilo lo cual eso es algo judicial donde un juez debe haber oído y donde inmigración dijo si claro este hombre está en peligro hay que darle el asilo eso es un acto de guerra exactamente ahí va yo así mismo ahí va yo entonces estamos investigando hasta después de las elecciones me imagino fíjense los sinvergüenzas que son de Cochavista secuestran al tipo con una unidad de comando se lo cargan en interiores y en la misma semana expulsan a la misión de la ONU como será de imbécil ese portugués del señor Guterres que es el secretario general de la ONU que le hacen eso en sujeta y este tipo no dice absolutamente nada esa es la vergüenza de aquellas personas que andan creyendo en las instituciones internacionales y es por eso que el problema en el caso venezolano es que de nuestro lado no tenemos a nadie cantando el juego más rudo ¿por qué? porque a mí no me van a seguir saliendo con la paja del doctor que anda diciendo que la vaina es electoral electoral y secuestran a la gente la matan la desaparecen la presentan cargo le inventan expedientes y bien gracias eso eso es inaudito de ellos diario aceptarlo seguir adelante darle largas esperar que se pronuncie el gobierno del régimen y sin ellos decir nada al contrario porque no les interesa cuando usted dice ellos ¿quiénes son? la oposición en este caso tú dijiste el término del señor Blide que es de la oposición que es el negociante que fue el que volvieron a violar el acuerdo de Barbado Gerardo Blide exactamente los tipos agarran el acuerdo y lo cogen a patadas como le da la gana yo lo que estoy viendo es que vamos a ver qué va a pasar en abril en abril cuando cuando se vence el lapso sobre todo porque hay unos intereses en el Congreso americano de aprobar algunos gastos sobre todo el gasto de guerra y sería interesante ver qué es lo que se está planteando el el Congreso o los miembros del Congreso republicanos porque en ese momento van a le van a apretar los tornillos a la administración del viejito dormilón y le van a decir usted me tranca a los venezolanos o yo le bloqueo esto y yo creo que los chavistas están jugando adelantados para eso que se les viene usted le puede hacer una pregunta se ha dado cuenta usted yo lo escribí en varios chat importantísimo noticia importantísima breaking news Estados Unidos vuelve a tocar la luna después de años el aterrizaje acaba de aterrizar el odysseys successful touch down on the moon ok bueno eso porque los conspiradores teóricos que decían que eso era un show y que no habíamos llegado a la luna hablando de los conspiradores gocho lo que está diciendo perosh será que algo tiene que ver el cyber attack de hoy con el anonizaje bueno anda a todos a ver pero tuvieron problemas porque no fue fácil ahí está moon ladder un tremendo rollo ahora perdónenle quería hacer una pregunta ahora que ya estamos en la luna estamos en la luna quiero decirles algo perdónenme perdónenme una oyente dice señores muchachones y esto déjame ver buscarlo para leer hay gracias Herminia Silveira disculpe que te dije el nombre afuera buenas tardes muchachones cada vez que los escucho me quedo aterrada y me pregunto ahora donde nos vamos Herminia llegamos a la luna otra vez probablemente nos toque irnos allá absolutamente haga reservación haga reservación hay que ganar el catire para que tú veas como se arregla así es exactamente voy con la pregunta al Gocho Gocho no le parece tan obvio que el presidente Biden está totalmente comprometido hasta el cuello con la situación venezolana donde le conocen los trapos sucios donde le mandaron aquel viento revolucionario que lo dijo Diosdado ahí para que no diga le mandaremos un vientecito 15 días antes de las elecciones y se han bajado al catire entonces como les saben la ropa sucia al señor el señor nunca corríganme si yo me equivoco o yo fallé en alguna de oírlo jamás de la boca de Biden ha salido la palabra Venezuela jamás eso lo está manejando eso lo está manejando Blinken Departamento de Estado que me parece ok está bien González González que es el mediador el cual ahora lo premiaron Joaquin Jeffries ahora claro y a este lo volaron y lo volaron para la campaña de Biden o sea que lo premiaron después de todas las metidas de patas supuestas medidas de patas entonces repito es obvio que ese señor no puede hacer absolutamente nada no quiere hacer absolutamente nada contra Venezuela porque como Maduro se ponga histérico y él lo sabe por eso se van a Chile a buscar a quien quieran por eso tienen a María Corina como la tienen por eso meten preso a quien le da la gana y no pasa nada y Blinken que es un ejecutor que dice bueno esperaremos abril y usted que cree que puede pasar en abril a ver aquí el subsecretario del interior de Chile confirmó que si hubo un secuestro y le están echando la culpa a Maduro ya lo están diciendo ok pero acuérdate que Boric el presidente en par de veces le ha dado par de cachetadas que se han quedado los del grupo Sao Pablo han dicho oye pero oye papi pero tú no estás con nosotros ok no 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 el tipo a veces marca distancia no deja de ser socialista comunista ahora porque tú hablas de abril porque todo el mundo habla de abril no de julio no porque es la fecha la fecha no vale pero vamos a ser realistas hay que decirle a la gente lo que está pasando de verdad en Venezuela la fecha de abril es por la parte de las sanciones pero la fecha de julio que es la fecha más importante de Venezuela que es donde sube alto mando militar y deberían decir el nuevo ministro de la defensa ese es el momento en el cual si Padrino López sigue o no sigue adelante bueno pero lleva cuántos años ya Gocho bueno pero no importa vamos a ver el problema no es que el el cejón de los ocho soles siga ok lo importante es entender que ese régimen venezolano se maneja desde el régimen castrista de Cuba y el señor ese es una ficha del castrismo cubano desde hace muchísimos años o sea para el momento en que el sambo de sabaneta llega al poder ese señor era era el yerno de un famoso coronel de Tancur que fue un golpista pana curruña de Fidel y de Raúl y por eso ese bicho está ahí y nadie lo va a mover ok el militar ese tipo está ahí nadie lo va a mover bueno alguien que está el bobo de Cúcuta entonces Venezuela se maneja con dos fichas que tienen la confianza de Cuba y de Rusia que son el bobo de Cúcuta y el cejón de los ocho soles eso no va a cambiar algo que me tengo que mover soy yo o me van a votar porque tenemos que ir a un corte comercial adelante Gocho perdone bueno que lo que lo interesante de de la fecha de abril es que se le vencen las sanciones pero una cosa es que la Casa Blanca esté de rodillas ante los chavistas y otra cosa es que los Estados Unidos es mucho más grande que la Casa Blanca eso es lo que es importante es la primera economía del mundo ok y quien verdaderamente marca los tiempos es la industria militar americana y cuando la industria militar y el Pentágono sienten que en la Casa Blanca la cosa se está descarriando usted ve que los tipos se ponen todos de acuerdo y esa es la razón por la cual se soplan al señor González uno porque el tipo lo tienen que enfriar y otro porque ese tipo es el que sabe la trampa de las maquinitas y seguro se lo están llevando para el comando de campaña para asegurarse que la comunicación con el colector no falle entonces cuando usted ve la jugada de esa forma entonces usted dice ah pero aquí como que andan en otra cosa entonces ese tipo de cosas que están por suceder y por eso es que para el mes de abril pues se están esperando algunos eventos lo otro que es importante es que en la elección de Carolina que se va a dar este fin de semana no hay lo importante no es que el cantile vaya a ganar es que si revientan a la bruja Niki la perra cobera en ese momento lo que va a venir es quien va a ser el candidato vicepresidente porque esa es la noticia de hoy y la tercera noticia es la apuesta que tienen para dejar al catire sin sin plata con la la famosa demanda demanda que le metió en gorrón bueno eso es lo que yo creo en pantalla tenemos una gráfica que sale en vivo y el el presidente trump versus hayley mira hayley se va 77.74% tijereta tijereta ok 77.74% el catire y hayley tiene el 16 el 18.4% en su casa en su casa eso es lo más importante hay que ver la parte estadística porque yo creo que dentro de lo que es la parte republicana como concepto de primarias no creo que esto haya sucedido jamás en la historia republicana de Estados Unidos de que el candidato de preferencia por parte de los republicanos en las primeras tres contiendas ya está por encima del 77% sobre el voto republicano claro y los tradicionales que generalmente el que gana agua el que hace New Hampshire ahora ¿tú crees que eso te haga que ver pero es con los zapatos que está sacando Trump? no pero escúchame no sé pero yo me conté no dejemos en este estado permiten que los independientes se cambien y después se vuelvan a cambiar bueno en South Carolina en New Hampshire si lo hicieron en North Carolina no creo no creo porque si no le estaría funcionando mejor a la señorita a la señora no sé Gocho si usted sabe que en Estados en South Carolina admiten que uno haga voltereta tijereta y zancadillas que se cambia uno primero para para apoyar y después se vuelven a demócrata otra vez para después dar el machetazo final no yo creo que eso no lo permite pero es que además todo el perfil indica Trump publicó en su cuenta de Truth Social como 50 encuestas y en 50 encuestas le está dando una pela a la señora y al viejo dormilón casi entonces insisto ese no es el problema el problema el problema es que tienes un intento de violación del Estado de Derecho con lo que están haciendo con el el intento de quitarle al tipo 350 millones de dólares cash y el problema no es ese o sea tú crees que hoy el capitine Trump levanta la mano y dice necesito 350 millones de dólares para pagar este bono hasta que venga el juicio el juicio final ajá usted me va a decir a mí que no hay 50 bancos en el mundo haciendo cola para prestarle esa plata bueno hay uno que se llama Elon Musk que creo que se lo va a prestar no pero insisto eso o sea créame no hay nadie en este mundo que preste plata que no esté dispuesto a prestarle los cobres a Trump así es entiende para ganarse unos punticos empezando por Goldman Sachs Citibank Bank of America todo el mundo el Credit Suisse todo el mundo no mire presidente yo le presto la plata el problema no es dejar al tipo sin plata ¿me entiendes? el problema es bueno y sin propiedades perdón Egocho porque el peligro ahora es que dijeron tienen que pagar ya bueno pero estaba diciendo yo al principio del programa pero ya va eso es misceláneo lo que es importante es que están violando las reglas del negocio inmobiliario y del comercio en general el comercio en el mundo se mueve por una premisa que dice nadie vende la vaca por lo que cree que vale ni nadie la compra por lo que cree que vale entonces no puede aparecer un juez fumacorro con una peorra fiscal a decir que la valoración que yo pongo sobre un activo en mi poder no es eso y que además yo estoy cometiendo estafa porque además en el contrato hay una cláusula que le dice al banquero usted puede revisar mis activos y usted decidirá cuánto me presta es más el primero que se responde eso es el señor Reyes que trabaja en el mundo de prestar plata y dígame usted si usted le traen una mansión de 50 millones de dólares y usted se la meten por 100 usted al final va a decir mira tú puedes decir que vale 100 pero yo solamente te voy a reconocer el activo en 50 y sobre los 50 te voy a prestar 5 así es tú tienes razón es el negocio comercial en el planeta así es cuando un juez peorra con una fiscal peorra cambian eso están destruyendo el comercio mundial porque los bienes raíces y el comercio en general funcionan por oferta y demanda y no por el criterio de un par de pajugos por eso salió la declaración de la gobernadora Barurda de Nueva York esa imbécil a decir no 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 es que este tipo de normas solo prevalece y si usted ha pedido a Trump que te pasa la ley no es así entonces eso es lo que es terrible lo que está pasando y más terrible los tontos útiles que aplauden ah que bueno que le hicieron eso a Trump y no se dan cuenta que Nueva York va en picada o sea se acuerda aquella película hace años fuga de Nueva York o sea se acuerda Escape from New York que Nueva York era una cárcel se acuerda y volaron los puentes y fue eso se acuerda con Kurt Russell exactamente bueno yo no sé que es peor Nueva York o Los Ángeles o California se están peleando las dos si es Estado Demócrata es malo pero insisto el problema es que están violando el contrato si el contrato es que yo pido por lo mío yo puedo pedir el cielo y usted decide si me da solamente el precio de las alpargatas y yo decido si usted me ofrece las alpargatas y le acepto el crédito porque eso es una transacción comercial entonces eso no puede ser una decisión estalinista que viene un busaca de juez a ponerte el precio de lo tuyo ¿quién te dijo eso? pero entonces perdone Gocho sin ir muy lejos el primer amendment ¿qué es lo que dice? yo puedo decir que se hizo trampa el 2020 y a mí no me tienen que poner preso por eso es mi opinión pero te meten preso y esto es el primer el first amendment para qué la primera enmienda no te vayas tan lejos el algoritmo lo que digamos por escrito en una noticia dentro de nuestra radio cualquier radio nos pueden censurar igualito igualito youtube cualquier canal a mí se la pasa manejense bien señora yo instagramo una semana así y otra no a mí me han votado más veces cuando sé que me votan es porque sé que lo estoy haciendo bien eso es una cosa el otro punto que yo creo que es pertinente tocar es insisto la decisión de que el que tiene es el candidato eso ya está listo lo terrible es lo que se le están haciendo a los ciudadanos normales eso es correcto o sea imagínate el negocio del señor Jorge que es una fin credits y que venga un sarnoso juez a decir que la valoración que le está aceptando de los activos de un cliente para prestarle una plata no es gocho no estoy dando ideas por favor no estoy dando ideas pero es que no pero es real lo que está hecho es real acaso que los banqueros son pendejos claro o sea si alguien tiene las espuelas con las uñas largas y amoladas es un banquero cuando un banquero te prestó una plata es porque sacó la cuenta 20 veces entonces va a venir el juez que es un idiota funcional a saber más que el ban imagínense el Deutsche Bank fue el que prestó los reales no y de paso declaró porque si dijera el banco no dijo nada ¿cómo? y si usted dijera el banco no dijo nada ellos declararon en corte dijeron es tremendo cliente todo el mundo se le pagó ¿dónde está el problema? ¿dónde está la violación? claro y nosotros estudiamos y la cláusula pero lo otro pero lo otro que es interesante es que el Catir invocó creo que la enmienda 8 o la enmienda 14 invocó una enmienda que dice a nadie lo puede multar con mala fe y mala intención y en exceso es decir que hay un caso constitucional por lo que se está planteando sobre todo porque no puede haber una 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 multa tan onerosa cuando no hay víctima cuando nadie perdió plata cuando el primero que se puede quejar que es el banquero el banquero no se queja sino que celebra a su cliente y está diciendo ojalá y me pida más riesgo a préstarle más entonces se está violando esa enmienda constitucional y eso y yo creo que la corte del señor Tomás tiene que fijar posición porque si no van a destruir el comercio en la gran nación del norte por ese tipo de criterio y eso si es fatal lo otro que hay que ver es que Ucrania pierde la ciudad de Bakhmut pero por otro lado los ucranianos lo que hicieron fue retrasar el avance ruso durante ocho meses en ese frente pero fueron y le volaron con cuatro drones marítimos una tremenda corbeta rusa en Sebastopol que es el principal puerto de Crimea entonces por un lado la prensa dice que la cosa está mal pero ok los rusos también juegan pero los ucranianos también juegan así es y ahora cuál es todo el problema bueno el problema es que una cosa es que yo te mande 60 y otra cosa es que yo te mande 60 y tú te gastas sin plaguero y lo demás se lo guisa es ahí donde está trancado el juego pero yo creo que el malandro Vladimir no la va a ganar se le va a alargar y el tipo lo que está diciendo es que él prefiere al viejito dormilón de presidente que a Trump porque es más fácil no porque Trump Trump sale el juego o sea usted cree que Trump no tiene en su cabeza cómo va a resolver el problema de Ucrania el tipo va a sentar al malandro Vladimir y va a sentar a Zelensky y básicamente le va a decir a Vladimir mira Vladimir tú como buen ruso trampose lo que te gusta es la plata yo tengo aquí 350 mil millones de dólares tuyos te los voy a confiscar todo y se los voy a ir a Zelensky entonces cuando Vladimir pega el salto le dice bueno para el avance yo te devuelvo la mitad yo te devuelvo no no y tú crees que lo que han gastado los gringos no se lo van a descontar ah claro porque esos son los demócratas que son bolsas pero créanme que Trump es lo primero que le va a decir a Vladimir mira Vladimir yo te he mandado 120 mil millones me lo descuento por la derecha punto uno y después le voy a dar 100 mil a Zelensky para que reconstruya lo que le va a quedar de Ucrania y lo demás te lo devuelvo y te paras aquí porque si no te voy a partir el lomo porque ese si sabe donde apretar nuestra vieja bolsa porque el problema es que los rusos y los chinos le tienen tal cantidad de secretos a estos bandidos demócratas al pintado de Chicago a todo ese cabal de ratas y por eso que hacen lo que les halagaron bueno pero como se los tiene Maduro que era lo que yo decía antes Maduro también le tiene secretico al señor Biden por eso el otro ni lo menciona y se sale con la suya no le tiene secretico fue el que lo hizo ganar las elecciones bueno nada más y nada menos ok eso no es un secreto verdad Gocho un comentario de las redes arriba cero silencio todos a la presidencia fuera los chavos maduristas chavistas y todo lo demás saludos desde Lima que saludo que tal Nirvio nos están viendo desde Lima Perú no nos ven de todos lados hay uno de Nueva York que dice no tengo celular en todo el día parece que el cyber attack sigue en Nueva York imagínate tú quien más tenemos por ahí Gocho estamos acercándonos a los dos dólares porque estamos dolarizados porque hace falta buscarle real Gocho que talla que talla de pie tiene Gocho pone la talla de su pie están vendiendo los zapatos de Tron son 400 melones de 400 dólares los zapatos dorados de Tron que talla tiene los zapatos yo soy ocho y medio ya está mira el Gocho se los ponaron ay yo si chicaneo con agotas yo si chicaneo se lo mandamos a Cúcuta a Cúcuta pero no eso déjenme las allá yo después le digo con quien me lo va a mandar eso no se puede mandar con nadie pero voy más allá que es lo interesante lo interesante es que las zapatillas doradas salieron mil pares y se vendieron en cuatro horas uno dos una de las zapatillas la pusieron a subastar en Ebay y llegó a 450 mil dólares la puga que no es no solo eso sino que son más caras que las Jordan uno y la última es que el tipo se transformó en un ícono y para ese mundo que le gustan las zapatillas el tipo agarró y le dijo esta es mi marca a ver quien la compra ahí está y eso es muy importante porque es la primera vez que un político se transforma en un ícono pop y esa es la rechera de los demócratas que el tipo le está metiendo el dedo en la nariz en el patio que era de ellos que era la cultura el deporte el arte la pajarería la chismografía y el tipo está metido en todo y los tiene locos para aquellos para aquellos para aquellos que no conocen los zapatos de Trump pónganlo en pantalla Master Master Control va a poner los zapatos las zapatillas doradas de Trump que dice sold out está re vendido pero me imagino que lo fueron porque los va a ser de mil en mil lo tienen lo tienen en la pantalla está en tu chat Julio ahí lo tienes ahí lo tienes pero lo interesante es que no era una edición limitada de mil pares y se acabó chau pescado ya la vendieron después hay una zapatilla blanca y hay otra zapatilla roja pero lo interesante es que el tipo barrió y entre pitos y flautas en el sitio agarró y las vendió en un ratico eso es lo que es interesante que el tipo no solo le está hablando a los americanos por la oreja que les gusta que es la flaca que es la prosperidad que es el empleo que es la seguridad y los puso dorados no no pero Gocho perdóneme usted vio donde dividen la pantalla por la mitad y se ven los zapatos de Trump esto que acabo de publicar y del otro lado los zapatos de Biden y son los de payaso los zapatos de payaso por ahí por ahí lo tienen Julio lo viste yo he visto donde dividen la pantalla a la mitad y están por un lado los zapatos de Trump por ahí donde lo ven en pantalla pero por el otro lado dice también Biden está sedia limitada y son los zapatos de un payaso tú sabes con estrellita y escarcha y todo eso bien grande bueno pero pero esa es la mamá de gallo que se ha transformado la presidencia de un viejo ridículo y además de un viejo sinvergüenza y corrupto porque lo otro que es importante es que todo el cuento de cobrarle a Trump los 400 millones de dólares para tapar que el hermano del viejo corrupto fue al congreso y no pudo defenderse porque el tipo tiene un montón de empresas que recibió una bola de billetes de pago y le preguntaron ¿y qué carajo hace usted? no no nosotros somos consultores de la marca la marca es el apellido del viejo son unos sinvergüenzas pero todo eso lo han tapado con el cuento del juez de engorrón entonces lo que uno no puede perder es la bola el ojo a lo importante donde se mueve la pelota en el campo y los que los tienen difíciles son los demócratas que al día de hoy no tienen seguro quién va a ser su candidato porque inclusive cuando saquen a Michael el macho del pintado de Chicago una cosa es que le vendiesen como la primera dama y otra cosa es que salga del candidato a coger coñazo porque resulta que ese sujeto no está preparado para agarrar coñazo como citaba la vieja Hilaria que esa era una una hiena esa era una hiena tipo alfa con machete y todo esto es un pobre bolsa este no está preparado para que le den coñazo y que cuando el que tiene la agarre la va a volver papilla porque ese es el tema fíjese que Nicky siendo compañerita repartido la tiene para el piso como un coleto ahora imagínese a la mujer del pintado de Chicago del otro lado y se van a dar en un banquete mira hablando del juez hablando del juez mojón que digo va preso oye va preso tiene 76 años mira me dijeron por eso es que está picado me dijeron que tu casa está valorada en 15 pesos dijo el juez bueno señores cerca de las 7 y 5 de la noche lamentablemente tenemos que ir cortando tus 2 pesos por favor por favor se acercan por favor inscríbanse ya se cerraron los que están inscritos vayan a votar no anden en cuentos chinos no se crean lo que le están contando fíjese que todo es un show mediático todo es un circo paupérrimo como dijo el gocho el asunto del hermano que lo llevaron al hermano de Biden lo llevaron no se pudo defender el asunto del acerrín de madera del hijo que dicen que no es cocaína eso es acerrín o sea por eso yo sigo diciendo yo no creo que podamos llegar a noviembre una elección con esto la persona dice eso no es cocaína ok y la otra fíjese que en medio de todo a quien metieron preso anteayer a la gente del FBI que había salido como fisgón a decir fisgón no de whistleblower no se dice y le digo por favor de los asuntos de Biden lo metieron preso porque él es un mentiroso no hay asuntos de Biden lo acaban de meter preso si usted me quiere decir que esto no es la copia de lo que está haciendo Maduro en español traducida al inglés esta es la agenda venimos del futuro ya la vimos esa película no tiene un final feliz más adelante señor Jorge Reyes sus dos dólares bueno número uno felicito a lo que es la potencia de Estados Unidos por luego al unizaje de hoy que es un tema muy importante casualmente hubo vamos a ver muchas ideas conspirativas del término de lo que pasó hoy con el cyber attack pero número dos yo creo que la parte del gocho que ha hablado da una señal clara de lo que viene mañana para mí como dice aquí mañana mañana eso me gustó pero ustedes practicaron claro mañana es un día importante a partir de mañana cambia el juego político en Estados Unidos vamos a ver que el catiro está sólido como dice el gocho y ahí vamos a ver un esquema que yo creo y invito a todo latino cuando hable latino desde México hasta la Patagonia que haya nacido que esté en Estados Unidos como latinoamericano que vaya a declararse parte de este movimiento que está originando el latino aquí en Miami a votar por el partido republicano antes del cierre rápido mañana ay mañana está estrenando Trump ok y va a discusiones y a quien se lleva en el parade de él para mañana ay mañana a Vivek y a Tim Scott o sea que cuando se habla de vicepresidencia mosca cuidado mosca gochito sus dos pesos sus dos pesos colombianos no mentira sus dos dólares adelante gocho lo perdimos lo perdimos no los dos pesos es muy sencillo estaba atendiendole a Vivek un saludo muy efusivo a la mamá y la familia de las ratas de cadáver que nos tienen aquí sin luz cuerde malditos un saludo muy efusivo a la mamá y la descendencia de los delinos que nos tienen sin agua cuerda de ratas y un saludo muy efusivo a todos esos bandidos ratas secuestradores narcotraficantes que nos han destruido nuestro país ojalá y a todos les llegue rápido su tique a la cuarta paila del invierno a que iban a jugar nudos con la rata de Chávez he dicho todos ha dicho ha dicho el gocho bueno un último comentario dice sois los mejores desde Galicia los saludo Galicia España señores que más puedo decir mañana hay mañana 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 va a estar buenísimo esto el town hall que tuvo Trump con esta mujer de Fox ¿cómo se llama ella? sí Laura Ingram la verdad me deciste que estuvo hasta para comer popcorn todo el mundo en el borde de la silla que tipo es un genio mira el martes hay un programa especial ojo tenemos aquellos venezolanos exactamente tenemos los venezolanos tenemos al tribunal al presidente del tribunal supremo en el exterior al magistrado al magistrado así que al bate Antonio el día martes no se pierdan el programa porque tenemos un invitado especial y vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con para que se entienda la gente coloquialmente el magistrado que está aquí que de la corte la de verdad que está fuera en el exilio pues ese cuando dice esto es una cochinada lo que están haciendo es una cochinada y lo va a decir aquí en Zero Silence señores 7 y 10 de la noche bollitos de corazón a 2500 del paquete a jackas de pollo a 2500 cada una a la orden a bollitos de mazorca a 2500 del paquete bollitos de corazón a 2500 del paquete a jackas de pollo a 2500 cada una agger a 15